bienvenidos una vez más a video game john esto es algo de gameplay ahora vamos a continuar con conan exile donde lo dejamos en el capítulo anterior sin nada más que decir comencemos muy bien en el día de hoy vamos a completar el diario de viaje recoge una estrella caída para obtener mineral para eso vamos a abrir mapa tenemos que irnos a esta zona donde vamos a encontrar la estrella caída para recolectar y completar el diario de viaje pero antes necesitamos llevar algunas cosas ya que el mineral de ese lugar está protegido con un caparazón se puede decir y para eso vamos a necesitar un explosivo para poder recolectar el mineral en mi caso vamos a elaborar el jarrón explosivo que ya hemos visto en capítulos anteriores cómo se fabrica pero también pueden escoger otros objetos aunque yo no los he utilizado la verdad vamos a ir a por los ingredientes que necesitamos en mi caso voy a llevar también un pico de acero endurecido para poder recolectar la mayor cantidad de minerales que pueda también estoy llevando una sala sala del mapa para poder transportarme a esta zona más cerca ya que también por aquí por esta parte de aquí van a encontrar ustedes este un obelisco de teletransporte así pueden teletransportarse esa zona de manera más rápida en nuestro caso vamos a ir caminando ahora sí vamos a elaborar en inventario para la jarra necesitamos jarra de barro brea y polvo de dragón a ver la jarra de barro se elabora en la mesa de artesano vamos a ver cuánto podemos elaborar unos 4 ok vamos a llevar 4 entonces vemos que sea suficiente llevan 2 tenemos 3 y con esto ya serían 4 perfecto ahora nos pedí a brea también no la brea ya saben que se obtiene en la curtiduría solamente ponen una piel y van a estar sacando este cuero y cuando sale el cuero también le va a salir brea como ven en el caso de aquí en mi caso tengo poca piel para poder sacar más ya que dejé yo preparando para este vídeo vamos a sacar que mucho dijo 4 nada más no es uno creo que por cada por cada harro ano son 5 sacar 16 con esto sería 20 no ok que más nos pedía a sufre creo no polvo de dragón ok el polvo el polvo de dragón se recoge de aquí del caldero para el fuego como pueden ver está aquí lo cual nos pide sangre de demonio que obtienen de cualquier jefe corrupto también pueden obtenerlo de zonas contaminadas así que ahí pueden obtenerlo también necesitamos a sufre a sufre ya saben que se puede recolectar de esa zona del refugio del pecador al menos yo de aquí recolecto a sufre y qué más nos están pidiendo cristal por si no lo saben cristal se recoge de aquí de la caverna del demonio está cerca del puente destruido al inicio del juego prácticamente y fuego férreo bueno fuego férreo está acá mismo en el caldero para el fuego el cual te pide brea que ya sabemos dónde obtener y a sufre que ya sabemos dónde obtener igualmente solamente tenemos para 4 lo cual está bien vamos a esperar a que todo esto cargue para poder este continuar así que en un momento y regresamos muy bien ya hemos completado como pueden ver aquí ya está 4 polvo de dragón ahora simplemente vamos a inventario vamos al jarrón y esperamos a que se elabore ahora nosotros vamos a prepararnos para ir hacia allá recordar que por esa zona lo que van a encontrar bueno son enemigos como lobos mamuts aunque no atacan no suelen atacar algunos este gigantes también y que más creo que nada más eso sí llevar a un busca tesoros o a un compañero que pueda resistir en esa zona muy bien nosotros vamos a hacer un viaje hasta por acá y cuando estemos allá regresamos aunque vamos a hacer unas pequeñas paradas ahora sí regresamos muy bien ya estamos en todavía no llegamos pero estamos aquí cerca de la cima del astrónomo al costado de la sierra del armagedón donde ven aquí el campamento de los desterrados donde vamos a ver un gigante que nos va a enseñar el altar de vivir así que vamos allá así que vamos allá así que vamos allá así que vamos allá como los guantes de azúcar y de azúcar y un nuevo sueño se aproxima hola, pequeño sueño probablemente no eres real te ofrezco una bienvenida y una palabra polia tu eres exilio como si yo un filósofo gigante que me llamé yo he sido llamado sofista y fúrido yo soy el extranjero y no tengo más nombre muy bien acá podemos hablar y acá nos dice aprender al altar de ymir muy bien ahora sí vamos a hablar muy bien ahora sí vamos a hablar pero con mi mente así que me cortó la espada de los guantes de rost Trígnir era un criador de instinto. Él solo existía en el presente inmediato. La batalla y la sangre y la estima de un enemigo perdido. Estas eran todos los que él valoraba. Trígnir comandó que quiera descargar mi filosofía. ¡Cease even to think them! ¡I could not! Ragnir stripped me of my name. He beat my skull until the fragmented bones avalanched over my eyes. When I awoke, I was banished. In banishment, I remain. I do not believe the exiled lands are real. Do you laugh? Do you think this statement mad? Let us discuss. I submit to you this first point. This place does not quite make sense. It nearly makes sense, but there are strange inconsistencies. At first, I thought the exiled lands were purgatory. Trígnir, I thought, must have killed me. But then, I revised my position. The exiled lands are a dream. Everything is figment. We are puppets to the beating of vast, formless things from beyond. Do you not believe me? Let me ask you. Have you dreamed in this place? I have not. You cannot dream within a dream. Now, little dream, I offer this disturbing observation. You are not real. I do not jest. Think back, little dream. Do you have any clear memories of a time before this place? Can you form a single recollection from childhood? Were you ever even a child? Or did you take form whole cloth when the exiled lands blinked into existence? Nothing is real. There is only empty, frigid space on you. And you are but taught. I have seen the hoarfrost glittering in the sun. I have heard the wind whispering across the everlasting snows. But, with my mind's eye, I have seen the dark universe yawning. I have seen the black planets that roll without meaning or purpose. Or maim. I apologize, little dream. My kin found my philosophizing tedious. And so they cast me out. The frost giants. The children of Ymir, my kin. They do not appreciate abstractions. No one detasted my musings so much as our leader. Krygnir of the frost. Krygnir was a creature of instinct. He only existed in the immediate present. Battle and blood. And the steam rising off a slain enemy. These were all he valued. Krygnir commanded that I cease spouting my philosophies. This is nothing but dreaming. This is nothing but dreaming. Give us the whole cloud to restore thehost ... Before identifying the object in the mountain. For finding the flight it is the operation of kJJ. The train train traps. Theology algorithm is pararucking. It's the main engine. Years a river to an volunteering. como pueden ver aquí está el vehículo de transporte simplemente nos acercamos y ya estaría enlazado muy bien nosotros vamos a esperar donde comenzamos hace un momento y regresamos cuando ya aparezca la estrella caída para continuar la misión muy bien como vieron eso viene a ser la estrella caída y ahora simplemente tenemos que buscar en las zonas donde han caído para poder recolectarlo así que vamos allá muy bien que estamos cerca donde había caído la estrella y ya le he colocado ya un jarro como pueden ver esto es la parte del caparazón por más que lo piquen no lo pueden obtener así que para eso vamos a utilizar los jarrones así que vamos allá tiene que estar cerca si no no se va a poder este obtener el mineral y como pueden ver ese azul un poco brillante que ven ahí viene a ser el mineral que vamos a obtener así que ahora sí podemos usar nuestro pico para recolectar el mineral ahora va a haber ocasiones en que está la estrella que ha caído cae por lugares inaccesibles donde no se puede colocar el jarrón en ese caso yo recomendaría también traer fechas explosivas para poder recolectarlo si no no se va a poder ahora una vez yo pique esto se va a completar el diario de viaje recoge una estrella caída para obtener mineral así que vamos allá como pueden ver etapa del viaje completado recoge una estrella caída para obtener el mineral y ya con esto recolectamos todo lo que podamos y como pueden ver no solamente ha caído uno ha caído varios otro ha caído por allá otro por allá y mayormente puede caer por estas zonas así que tener al tanto la animación de la caída que es donde vas a poder orientar para recolectar el mineral para así yo hago una pequeña pausa hasta regresar a la base para llegar por terminado este vídeo muy bien ya estamos a regreso en la base ahora como pueden ver el mineral de metal celestial simplemente lo vamos a colocar en el horno acompañado de hielo negro con azufre para que esto se transforme en barra de metal celestial y ya con esto poder crear armaduras o armas de mayor calidad bueno prácticamente eso ha sido todo el vídeo por el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo gracias